Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Recuerden que están aquí en el canal de Gueticano y vayan a darle like a este canal, suscríbanse y sobre todo ahí en la campanita también denle tiling para que les lleguen las notificaciones cuando estemos transmitiendo totalmente en vivo o cuando estemos subiendo material. En esta ocasión estoy haciendo la caracterización de la señora La Grande, Lola La Grande, Lola Beltrán. Ahorita me voy a poner mis pestañas, el maquillaje ya está prácticamente terminado, solamente vamos a afinar detallitos como por ejemplo las pestañas y el contour para dar el efecto de Lola Beltrán ya con su chongo que yo lo tengo por aquí armado. Pero les voy a mostrar que estamos utilizando un Magic Retouch que es un retocador de canas que lo pueden encontrar en cualquier supermercado, se lo compré en Soriana, cuestan aproximadamente $97, $102 pesos, depende cómo esté el dólar y ahorita les voy a decir cómo estamos. Por acá están mandando estrellas a través de Facebook. ¿Quién mandó las estrellas? Quiero ver, quiero ver quién mandó las estrellas. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. No sé quién mandó las estrellas. Arturo. Ahí está. Arturo. Dice, saludos. Saludos, mana. ¿Recuerdas que estuviste conmigo a la camioneta de la marcha de Zapotlano? Me dijo, sí, perdón, bebé, ¿cómo estás? Ok, vamos a proceder a ponerle el pegamento a nuestras pestañas. Estas pestañas deben de ser grandes, deben de ser largas para la señora Lola Beltrán. Ahí está. Que no, no se vayan a equivocar de ojos porque luego quedan virolas. Viralísimas. ¿A cuánto las gorras de atrás? ¿Dónde entregas? Me interesan dos. ¿De cuál quieres? Yo te las consigo. ¿A cuánto las zapatillas de Jenny? La que no se tambalean. Aquí vamos a vender de todo. Mira, este Arturo, este retocador te puede servir mucho a ti para tus grandes barbas. Bueno, cuando te pones barbas, porque tú no tienes barbas. Y este pegamento que es para pelucas, está buenísimo. Después les voy a hacer un videíto explicándoles de qué se trata, cómo se maneja y qué funcionalidad tiene. Les voy a subir un videíto para que lo chequen. Vean cómo se pueden pegar una peluca y que no se les vaya a caer ahí. Se andan ahí aventando de Gloria Trevi o algo ahí. Y queden como Xochitl, pelonas. Gracias, nos vemos muy pronto. Hay un zapatlanejo. Dice... Ya, con eso. Estoy retirando el exceso porque luego se me pegan en las de abajo. Esto no se debe de hacer, no deben de soplar las pestañas, pero ya no tengo tanto tiempo. Y vean cómo cambia totalmente el ojo. Ok. ¿Qué número de pestaña es? Es la número 101. Dice Neni. ¿Por qué? Neni, ponle pilas al reloj, que no son las cuatro. ¿A cuál reloj? Ah, es que ahí tengo un reloj. No, son las cinco, de hecho. Pero no sé, nunca lo puse en funcionamiento. Con mucho gusto. Cuídate, que estás muy bien. Gracias, igualmente. Nos vemos pronto, pronto, prontito. Recuerden que aquí les tengo videítos de varias caracterizaciones. Por ejemplo, hablando también de vestuarios. Tengo uno platicándoles de un vestuario nuevo, que es de Gloria Trevi, que utilizó en el palenque de las fiestas de octubre aquí en Guadalajara. Y también les subí el maquillaje de caracterización de Karol G. Y voy a estar subiendo así constantemente. Tengo uno de preparación antes del show, también de Jenny Rivera en una fiesta privada. Y pueden checar por ahí todos los videítos. Todos, todos los videítos. Vayan, chequennos. Cuando nos vamos a cenar, cuando estamos en el show, antes de salir del show. Y síganme en todas mis redes sociales, ya saben, ¿ok? Vamos a proceder. A proseguir. Ok, yo tengo aquí ya... Es una peineta. Es una peineta que compré en una tienda donde venden todo como para bailarines de folclórico. Y esta peineta pues ya está armada. Como ven, aquí tengo hasta los pasadores. Pero antes de ponerme esta peineta, que por cierto son muy baratas, cuestan como 70, 80 pesos. Están padrísimas. Luego yo les voy a decir... Luego yo les voy a decir, ¿vale? Ok, este retocador de raíz es de la marca de L'Oreal Paris. Y tiene en varios tonos. Aquí yo tengo uno que es rubio, que la verdad casi no me funciona. Este casi no lo utilizo porque no... No, no da como tanta efectividad. Y van a ver el porqué, se los digo. Porque ahorita, por ejemplo, yo ya traigo sombreado. Pero van a ver la diferencia con este. Traigo la sombra porque luego sí se nota como mucho el cambio si me lo pongo solo. Entonces ya tengo una base. Y me voy a poner ya después este para darle un poquito más de forma y de profundidad. Así es de que, vean, aquí está. L'Oreal Paris, 75 mililitros. Y les comentaba que aproximadamente cuestan entre 95 a 102, 105 pesos. Entonces, 102 pesos es lo que más he estado checando en precios aproximadamente. Con este, me gusta mucho utilizarlo porque tengo de otros. Miren, por ejemplo, por aquí. Tengo este que es blanco que lo compré cuando hice a Vicente Fernández. Pero estos luego empiezan, manchan como demasiado. Como que avientan así como por todos lados. Y no me gusta por eso tanto. Entonces, nos vamos a ir con este retocador raíz. Que igual cuando tienen un evento o algo que no se alcanzaron a pintar el cabello. Este es buenísimo. Buenísimo, buenísimo para que se retoquen la raíz. Incluso varios maquillistas utilizan este producto. Varios peinadores, perdón. Utilizan este producto para igualar tonos en extensiones. ¿Ok? Para que se vea padrísimo, uniforme el tono. Ese es un truco que a lo mejor ustedes no sabían. Pero por eso luego se ven muy bonitas las fotos. ¿Ok? Un retoc. Utilizo un poquito. Y me voy. Yo les he dicho, es que la secadora está así porque agarro pegamento así y todo. Yo ya tengo una base de maquillaje y ahí me voy a avanzar, valga la redundancia, para el oscurecer un poquito más la frente. Ahí está. Y ya nada más voy a darle uniformidad a la parte del medio. Pero ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a dar más donde se ve que no está tan marcado. Y la parte del chongo que queda descubierta. Aquí me pongo donde alcanzo. Ya ve, ya en el bar me ayudan a retocar lo que yo no alcancé. Para no mancharme tanto. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ok, voy a secar. ¿Vieron el cabello o en la cara? Ay, en todo está. Menos de mija. Voy a secar. Es un retocador de raíz que obviamente yo lo estoy utilizando para otra función. Porque estoy haciendo un maquillaje de caracterización. No estoy haciendo un social ni es para ir al tianguis. No me gusta que hagan ese tipo de cosas. Pero... Porque por lo regular la gente no es así conmigo. Y no me gusta hacer corajes. Pero... Evítense el estar haciendo comentarios así. O con la pena te voy a bloquear, corazón. Este espacio es para divertirse y para aprender. No para andar tirando giña, ¿ok? Malédica. Malédica. Soy... Esta... ¿Cómo se llama? Merlina. Aquella negra noche de mi mar. Será prudente. Y aquí nada más voy a clavar por la parte de atrás. Mi peinita. Que me quedó chueca. Sí, es más. A esta persona que está poniendo ahí. Si sigue así. Vamos a... Reportarles cuenta. Que se le quita. Aquí no queremos malas vibras. Aquí no venimos a pelear. Ni a hacerse las sufridas. Ivana. Saludos desde Salis Botasí. Saludísimos. Torbellino Track Queen. Bellísimos. Lina. Si supieras como ando en chinga todo el tiempo, te lo juro. Incluso hoy puse un estado de whats. Y puse que no tenía... Que tenía algunas... Algunos mensajes por ahí filtrados. Que no he contestado. Y... Ya quedó. Listo. Ok. Te los voy a sacar de una vez. No sé dónde están, pero ahorita los saco. Tú no te apuntes. No, de hecho, no sé dónde están. De hecho, no, no sé dónde están. Pero sí, ahorita los saco. Es que ya voy tarde. Pero ahorita los saco y te los llevo, ¿vale? ¿Les gustó o no les gustó? Ahí está el truco más o menos para que ustedes vayan checándolo. Acá me gusta mucho. Vayan a ver el video también en YouTube. Este y varios videos más. Y nos vemos en un ratito más. Ya saben dónde. En Cabaret VIP. En el centro de Guadalajara. Con el mejor espectáculo de todo México. Así es de que nos vemos. Muchísimas gracias. Y sigan viendo nuestros videos aquí en YouTube. Suscríbanse. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si les gusta, compartan este video. Chau.